La agrupación fotográfica de San Sebastián de los Reyes puso en marcha la penúltima sesión de Sanse Cortos en Abierto de la temporada, con una jornada de lujo englobada dentro de la decimosexta semana del cortometraje. Programa patrocinado por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de promocionar diversos trabajos dinematográficos enmarcados en este formato, creados por cineastas de la región. En concreto, una de las cosas que ofrece es la proyección de Madrid en corto, es un paquete de cortometrajes que ha seleccionado la propia Comunidad de Madrid y que promociona la Comunidad de Madrid, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los cortos que vamos a ver hoy, por lo tanto, es el paquete de cortos, los ocho cortos que configuran Madrid en corto. Desde la primera sesión, Sanse Cortos en Abierto ha gozado de un gran éxito entre el público de la localidad, que ha respondido positivamente al propósito de la organización, que desde el principio se marcó la divulgación del cine en formato cortometraje como su principal objetivo, ofreciendo a cineastas de todo tipo un espacio donde exponer sus trabajos. Lo que buscamos es esto, es divulgar el cortometraje. O sea, nuestra única obsesión es que cuantos más cortometrajes se vean mejor, que se vean aquí en Sanse, que la gente se acostumbre a ver cortometrajes y como he contado muchas veces, un cortometraje no deja de ser una pieza, es una película. Esta decimosegunda edición de Sanse Cortos en Abierto estuvo compuesta por la proyección de ocho cortometrajes, un formato diferente que a pesar de no contar con el favor de la industria, sí que es muy apreciado por los aficionados de la gran pantalla. La respuesta la tenemos aquí en Sanse Cortos en Abierto. Cada mes, mes y medio, cuando lanzamos una de las convocatorias, la respuesta del público siempre ronda entre 80 y 90 personas, las salas de 100, es decir, hacemos casi lleno todas las veces, lo cual quiere decir que el público, desde luego, sí que tiene interés en el mundo del cortometraje. Sí es más difícil que las salas divulguen cortometrajes. El próximo 14 de junio tendrá lugar la última sesión de Sanse Cortos en Abierto, con una cita muy especial en la que se reunirán los siete cortometrajes más votados por el público a lo largo del año. O sea, una sesión muy especial que no debería perderse a nadie. Poniendo el punto y final a una temporada que ha conseguido traer hasta Sanse una pequeña parte del talento de los cineastas madrileños, ofreciéndolo de manera gratuita y totalmente desinteresada a todos los vecinos y vecinas de la localidad. ¡Suscríbete al canal!